¡Suscríbete al canal! Ah, ¿y yo no? A ver, Rufus, ¿sabes cómo entablar una conversación? Creo que aún no hemos hablado de... ¿Cómo examinar un objeto? Fácil. Vale, ¿y cómo lo hago? ¿No ibas a mirar el objeto del suelo? Ya lo veo, está ahí. ¿No ibas a mirar el objeto del suelo? Ya lo veo, está ahí. ¿Qué es eso? Es el cabezal del reactor. ¿No era un émbolo catódico? Es un cabezal, créeme. Y lo necesitas para arreglar la prensa. ¿Y cómo voy a hacer eso si no lo puedo recoger? ¿Dónde se ha metido? ¿Has mirado en el inventario? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Voilá! ¡Ahí lo tienes! Eso ya lo sé. ¿Recuerdas cómo examinar un objeto? ¡Mira! ¡Lo he arreglado! Eso habrá que verlo. ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora tienes que... Oye, no necesito que me lo expliques todo. Ya me apaño yo solito. En fin, tú sabrás. Cuando quieras, puedes... Pero si es solo un botón. No necesito tu ayuda. Rufus, cuidado. Tranquilo. No tropezaré dos veces con la misma prensa. ¿Cómo era? Pulso este botón de aquí y... Bingo. Llegaron de la nada. Con sus transbordadores y sus barbas mecánicas. Los Organon. Sometieron a nuestro pueblo. Sembraron caos y destrucción. Todo por encontrar a Goal. Una Elísea. La damisela caída del cielo. Solo un verdadero héroe podía rescatarla. Él la despertó. Llamó a su prometido. Y la llevó hasta la estación de la baja ascensión. Solo para descubrir una horrible verdad. Cletus, el prometido, no actuaba por amor. Había urdido un plan. Con Ulises, el enigmático líder de los Organon. Y con Argus, su mano derecha. Y con Argus, su mano derecha. Necesitaban los códigos de ascensión ocultos en el chip de memoria de Goal. Querían borrar sus recuerdos. Asegurarse de que ningún Elíseo supiera que nuestro mundo está habitado. Todo para perpetrar su maléfico plan. Destruir nuestro amado planeta. Pero no sabían con quién se la jugaba. Él intercambió los cartuchos. Y restauró la memoria de Goal. Para que llevase la verdad hasta el Elíseo. Y ese valeroso héroe... Se llamaba... ¡Rufus! ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Se ha acabado? Es solo la primera parte. Me parece que será una trilogía. Resulta un poco increíble. ¡Sí! ¡Increíblemente molón, nena! Pero si fue tal como lo cuentas, ¿no debería estar camino del Elíseo con Kletus? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Kletus? ¿Por qué no puedo recordar nada de eso? Y no quiero ser indiscreta, pero... ¿Qué de ponios le ha pasado a la nave? Bueno, esto... Verás... Estaba a punto de explicártelo. ¡Ponte cómoda! Nanananananan... Janjanjan... Es un desatino, no tiene sentido Que un héroe como él se dedique a limpiar Si no conocéis, seguro sabréis Del caos que montó con el fin de escapar Del cielo cayó porque él la lanzó La chica que su triste vida cambió No debéis olvidar su historia sin par Pero ahora os toca volver a empezar Que os den volver a empezar Basura, basura, basura Y más basura Es precioso Sí, claro ¿Quién en su sano juicio querría huir de este lugar? Rufus Mira, Oma Este es el chico del que te hable ¿Ese de ahí? Me esperaba un joven más apuesto, la verdad Rufus no es lo que parece Ah, ¿no? Es un chico muy generoso Ahora mismo está echándole una mano a Boso ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¿No tendrás un martillo? Sí, en esa caja de herramientas Gracias, Doc ¿Basura? No sé, hay algo en él que no me convence Confía en mí Es un buen chico Bueno, si tú lo dices ¡Basura! 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 ¿Y si nos roba algo? Confío ciegamente en él. Me dijiste que era un chico engreído, ¿no? Pero eso era antes. Ahora es todo humildad. ¿Rufus no te parece un poco bruto? ¿Qué va, mujer? Yo creo que la gente nunca cambia. Pues Rufus lo ha logrado. Por cambiar, le ha cambiado hasta la voz. Señal inequívoca de que ha madurado. Espero que todo esté en su sitio cuando se vaya. Estate tranquila, mujer. Ahí. ¡No! ¿Tiene pinta de ser algo... patoso? En absoluto Se ha vuelto un chico muy cuidadoso Yo creo que la gente nunca cambia Pues Rufus lo ha logrado Por cambiar, le ha cambiado hasta la voz Señal inequívoca de que ha madurado Y desde luego, espero que ni se le ocurra dar de beber a mi John Thomas No va a ahogar a tu pajarito, mujer Solo está buscando un martillo No usaré el agua sin permiso, ¿no? ¡Claro que no! Eso espero La que tengo tiene que durarme todo el mes Por cierto, más le vale no obstruir el triturador de basura Me lo arreglaron la semana pasada Deja de preocuparte, anda Está bien Confiaré en ti Mientras no le pase nada a mi pequeño No tienes nada de qué preocuparte Está bien, te creeré Parece que lo conoces bien ¡Bingo! Ya lo tienes Sí, sí Bien Déjalo todo en su sitio ¿Por quién me tomas? Bueno, me piro Relájate, hombre Ni que hubiese saltado la alarma ante incendios ¿Qué cosas tienes, Doc? ¿A qué huele? Rufus, ¿qué has hecho? Lo estrictamente necesario ¿Para matarnos a todos? ¡No! ¡Para llevar a cabo mi plan! Por favor Dime que no hablas del Eliseo ¡Exacto! ¿Cómo lo has sabido? Dime ¿Cómo piensas ir esta vez? ¡Adivina! Suéltalo ya, muchacho No tengo todo el día Es un plan infalible, Doc Todo empieza con este fuelle de aquí Y termina con una espectacular reacción en cadena Lo tengo todo bajo control Por cierto Aléjate de la guillotina Si tienes apego a tus dedos Observa y aprende ¡No! ¡Rufus! Doc ¡Ese no es el mejor lugar para echarse una siesta! El agua del jarrón está a punto de evaporarse En cuanto suba la bandeja se accionará la guillotina ¡Y la mecha ya está encendida! Doc ¿Me escuchas? ¡Despierta! ¡Santa chatarra! Salvo a Doc o me tiro al Eliseo Salvo a Doc o me tiro al Eliseo ¿Qué hago? ¡Ale hop! ¡Qué coordinación, señores! ¿Podré sacar un poco de pólvora? Seguro que no afecta a mi plan inicial ¡Me hace cosquis! ¿Seré capaz de catapultar la pólvora al interior del fuelle? ¡Chupado! ¡Y totalmente creíble! Los cohetes se prenderán durante el lanzamiento Y generarán la energía necesaria para enviarme al Eliseo Si la pólvora alcanza las llamas podría prender el gas ¿A qué estoy esperando? ¡Bingo! ¡He salvado a Doc! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso te sorprende? No soy yo el que se ha subido a una cápsula ajena sin permiso. Vengo a rescatar el planeta. Pues enhorabuena. Lo has vuelto a fastidiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Parece un asiento eyectable. Está cubierto de polvo. ¡Un rayo de miniaturización! ¡Mejor aún que el asiento eyectable! ¡Espera! ¡Sigue habiendo polvo! ¡Un oso! ¡Cómo mola! ¡Se ve que es un asiento eyectable! ¡Y volvemos al rayo de miniaturización! ¡El oso! ¡A mí me gusta el oso! ¡Mejor dejo ya de soplar! ¡Todo lo hago por Goal! ¿Qué? ¡No! ¡Maldición! ¡Espera! ¡No! ¡Goal! ¡Inútil! ¡Goal! ¡No, no, no, no! ¡Tú eres un imbécil! ¡Cletus, ayúdame! ¡Goal! ¡Espera! ¡Confía en mí! ¡Ya voy! ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves el daño que le estás haciendo? ¡Cletus! ¡Aguanta! ¡Yo lo arreglaré! ¡Eres un maldito inútil! ¡Debería acabar contigo aquí mismo! ¡Aguanta, Goal! ¡No te sueltes! ¡Eh! ¿A dónde crees que vas? ¡Ya casi te tengo! ¡Cuidado! ¡La cuerda está a punto de romperse! ¡Ja, ja, ja! ¡Te pillé! ¿De verdad pensabas que te saldrías con la tuya? ¡Despídete de todo, Rufus! ¡Cletus, no! ¡Cletus! ¡Mierda, qué he hecho! Ese muchacho la ha vuelto a liar. No te preocupes, Doc. Rufus es como un gato. Cuando cae, lo hace sobre... Bueno... Sobre alguno de nosotros. Lo sé. Bozo, ¿oyes eso? ¿Pero qué? ¿Goal? ¿En serio? Pues adivina quién viene detrás. ¡Rufus! ¡Rufus! ¡Au! La detonación está lista, señor. Recibido. ¿Algo más? ¿Deberíamos iniciar la cuenta atrás? ¿Qué prisa tiene, soldado? El mar de óxido, el mar de óxido, el mar de óxido no irá a ninguna parte. Debemos seguir el plan a rajatabla. Debemos seguir el plan a rajatabla. Lo sé, pero... Confío en Kletus. Sé que convencerá al consejo de que no hay vida en Deponia. Y si no lo hace... Ya me encargaré yo de que así sea. ¡Eh! Retírese, oficial. ¿Por qué siempre tengo que ocuparme yo de todo? Vamos, largo. Enseguida, señor. ¿Dónde se habrá metido Kletus? Petardos, cuchillas, pistolas, caídas. Ni un loco querría perderse el final. Siento deciros que el chip se ha jorobado. La chica ya nada podrá recordar. A no ser que un patán, un heroico rufián, despliegue su magia. Una vez más le tenéis que ayudar o jamás venderá. Que os den a todos si no lo intentáis. Que os den si no lo intentáis. Tengo que despedir a mi osteópata. ¿Doc? ¿Hola? Una nota de bozo. ¿Qué? Doc tiene a Goal. Te espera en su laboratorio. Si me necesitas, estoy en la taberna. ¿Laboratorio o taberna? Difícil elección. Posdata. Date prisa. ¡Ay! No sé qué harían sin mí. No hay nada como la brisa marina. El aroma a libertad, a aventura, a residuos tóxicos. Deja de ahuyentar los peces. Es hora de hacer gala de mis dotes de comunicación. Yo, Rufus. ¿Dónde encontrar Doc? Tú encontrar Doc con mapas. Nosotros poner mapas para gente como tú. ¿Para héroes apuestos? Para inútiles que no saben hablar. No necesito tu ayuda, ni la de tus mapas. ¿Y qué haces mirándolos? ¿Y qué haces tú mirándome a mí? De la taberna ni rastro. Bueno, ya la encontraré. Me encantaría buscar la taberna, pero... Antes tengo que ayudar a Doc. Antes tengo que ayudar a Doc. Antes tengo que ayudar a Doc. Me encantaría buscar la taberna, pero... Antes tengo que ayudar a Doc.